Contame. Esto es Contame. Nos vamos hasta la ciudad del Sol, Miami. Carla Aponte es una productora musical peruana radicada muchos años en Estados Unidos. Ha trabajado con gente muy famosa desde la famosa Susha, también Alexandra Pires, Lucero y mucho más. Nosotros conversamos de forma exclusiva con Carla Aponte. En producción, Guillermo Moreta. Contame. Hoy desde Miami tenemos la entrevista con Carla Aponte. Ella es nacida en Perú y el amor la conquistó por Brasil y la música también. Hoy está con nosotros además compositora de muchas canciones de famosos que han pasado por la lista de con quienes has trabajado. Carla, qué placer verte después de tanto tiempo. Sí, Sandrita, gracias por la invitación. Qué lindo verte después de tanto tiempo aquí en Miami, mi casa, tu casa. Bueno, te voy contando un poquito de lo que he hecho últimamente. Siempre conectada, tú sabes, con Brasil, mi corazón. Es increíble cómo me ha abierto el pueblo de Brasil. Es tu casa. Entonces, ahorita tengo una canción sonando allá que está en primer lugar en todo el país con una cantante muy grande, la música sertaneja, una chica joven que, bueno, felizmente. Ella falleció prácticamente en un avión, cayó en un avión, pero la cosa es que decidieron hacer un CD póstumo y en el CD póstumo escogieron para mi sorpresa una canción de mi coautoría. La canción se llama... La canción se llama Te amo de más y la escribí con César Lemos. Entonces, como te digo, para mi sorpresa, ha tocado, o sea, está tocando por todo el país, por todas las radios, ha tenido mucho éxito y varios otros artistas brasileros están regrabando la canción. Eso es lo más sorprendente que me ha pasado últimamente como algo de Dios y estoy muy contenta por eso. Es la canción número uno en Brasil de una cantante que murió trágicamente en un accidente aéreo, pero luego crea un CD póstumo y se posiciona como el número uno. Pero además has trabajado con varios artistas, entre los que más marcaron historia en esa etapa tuya de compositora, ¿quiénes fueron? Cuento otra anécdota con José José. Resulta que José José, yo hice un proyecto con él y con Yanni, que es un músico instrumentalista griego. Participaron los más grandes talentos latinoamericanos. Trabajé con Cristán Castro, con José Feliciano, con Olga Tañón, con Lucero y con José José. Resulta que esa canción, la canción se llama Volver a Creer y por cosas de la vida también que yo me enteré después cuando él falleció, resulta que esa fue la última canción que él grabó en vida. o sea, su última canción y me llegaron un montón de mensajes y correos electrónicos y todo porque se volvió viral. Fue una canción que se grabó en su último día de vida, pero ya en un homenaje póstumo se posicionó también como una de las preferidas. La vida se grabó antes, pero ya después cuando falleció resulta que fue la última canción. Entonces, para mí es como que, wow, es algo increíble, ¿no? Que más marca, o sea, que esa canción haya galado tanto, ¿no? Entre toda la gente. Más que sigues marcando tu carrera con la música y también esos toquecitos en dibujos animados. Entiendo que hay una producción ahí que está haciendo furor. Exacto. Se llama Mundo Vita. Es una creación también brasilera. Es una música, son marcaciones para niños en edad preescolar. Entre dos a seis años, el CD, Vita y las Ciencias, fue nominado para el Latin Grammy en 2019. Entonces, ahora en HBO Max y Cartunito de Network están pasando, han empezado a pasar una serie de, se llama Imagínense, y todas las series tienen al final una canción. Entonces, yo traje con, hice como 30 canciones en español para ellos. Eso es así, una cosa también increíble trabajar para niños, ¿no? Que es una cosa, parece que fuera fácil, pero creo que es difícil porque tienes este lenguaje especial, la didáctica, todo eso para la enseñanza, los mensajes, o sea que es muy lindo. Y trabajar mucho en el contenido para ese tipo de música, pero además de la música, Carla, sé que también te apasiona todo esto, lo que es el diseño de interiores, estás trabajando actualmente con remodelaciones, contame. Exactamente, ahora tengo una compañía de remodelación con mi esposo, actual. También es brasilero, aclaro que César Lemo, que es un connotado músico brasileño y que trabajó contigo en una de tus composiciones, bueno, el actual también es brasilero, pero tiene que ver con todo esto de la buena estética en lo que es hogares y oficinas. Siempre dedicada al arte, o sea, nos enfatizamos en remodelaciones de casas enteras, de baños, cocinas y todo lo que uno quiera para ayudar a todos los órdenes para lo que quieras, siempre en el arte. Entonces, esa es la otra faceta, pero nunca dejando mi primera faceta, mi amor, que es la música y componer y hacer las letras, o sea, siempre. ¿Y qué más se viene para este resto del 2023, Carla? ¿Vas a viajar a Latinoamérica? ¿Cómo se perfiere? Imagínate, sí, me quiero ir a Brasil a escribir bastante, yo tengo varias invitaciones para escribir con bastantes compositores, aprovechando que la canción esa cayó así, que ha sido un hit y esa es una de mis prioridades. Otra es seguir haciendo proyectos, buscando siempre gente nueva, gente de chicos jóvenes, chicas jóvenes de Latinoamérica, Bolivia, este, toda Latinoamérica y continuando escribiendo, escribiendo mucho, todo eso, eso siempre está ahí y con las remodelaciones aquí en Miami, atacando fuerte. Esta ha sido una entrevista en exclusiva con Carla Aponte, una connotada musicóloga, además compositora en Brasil, ya uno de los hits es coautoría de Carla, así que agradecemos tu presencia y gracias por estar en las cámaras de Contame, será hasta una pronta oportunidad Carla y ha sido un placer verte. Como siempre, un beso grande para toda Bolivia, a través de Sandra, nos quiero mucho. Seguimos con más, seguimos con más de Contame porque Carla ha estado en el Salar y nos debe una asignación de grabar un video en el Salar de Juni con uno de tus artistas. Sí, sí, yo de verdad que a mí me encanta Bolivia, me encanta el Salar, toda la geografía y sí, quiero regresar, definitivamente está en mis planes y grabar. Te esperamos. Ahí te esperamos para grabar un video musical en pleno Salar de Juni. Seguimos con más de Contame. Contame. Contame.